Miércoles 16 de septiembre del 2015 En tranquilidad y calma transcurrió el desfile Convocó el rector a luchar como en aquellos entonces, pero sin armas Sin incidentes en el estado, todo transcurrió en calma El presupuesto para el 2016 ascenderá a 58 mil millones de pesos Se respetarán las clasificaciones otorgadas por la 72 legislatura Aseguró Raimundo Arreola Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV Yo soy Laura López y les saludo con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx En Morelia, Michoacán, México Y esta es la información Sin incidentes transcurrió el desfile conmemorativo al 205 aniversario de nuestra independencia Por el desfile, los cortes a la circulación se extendieron más de lo habitual Ahora no se pudo ingresar a la avenida Madero desde Tres Puentes Debido al tradicional desfile del 16 de septiembre Los elementos de tránsito desviaron la circulación poco antes del puente vehicular de Madero Poniente Por eso, los morelianos que pretendían ingresar al centro tuvieron que caminar más de lo usual En la zona del obelisco a Lázaro Cárdenas, en los alrededores, hubo presencia de seguridad pública federal Y para acercarse a Catedral, se colocaron los arcos de seguridad Donde hubo personas formadas para lograr tener una foto del evento cívico-militar Son muchos los morelianos que se dieron cita en la calle Real Algunos tuvieron que llegar desde muy temprano para apartar lugar Y la venta de sombreros, sombrillas y comida fue buena, aseguraron los vendedores Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela Convocó el rector de la Máxima Casa de Estudios A hacer lo mismo en la lucha por la independencia de México, pero sin armas Nos toca hacer lo mismo, pero sin las armas Asumió y convocó al rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González A las autoridades presentes en la ceremonia conmemorativa del 205 aniversario del inicio de la independencia nacional Al fugir como orador oficial en la explanada donde se yergue el monumento a don Miguel Hidalgo y Costilla Quien dio pie a la gesta heroica hace 205 años Convocó a que es momento de ir juntos en un pacto de civilidad para construir el país que merecemos Lejos del atraso, del rencor y de la división Lo cual derivará en unirnos en un solo México que se ha reinventado cada día Y en donde la inseguridad, el desempleo y la igualdad son los peores enemigos del México moderno Rememoró la lucha de los héroes, Hidalgo, don José María Morelos Y mencionó al reformista Melchor Ocampo Todos nicolaitas, no estamos peor que antes Manifestó Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela Sin novedad, el parte del desfile de este 15 de septiembre en esta capital michoacana Sin novedad fue el parte emitido por el desfile conmemorativo al 205 aniversario del inicio de la independencia mexicana Donde participaron funcionarios municipales, agrupamientos militares, estudiantes, federales Así como elementos de seguridad pública estatal, sistema motorizado y montado Fueron 200 los funcionarios municipales El agrupamiento militar estuvo conformado por cinco banderas nacionales Una bandera de guerra, cinco guiones, tres jefes, 15 oficiales, 373 elementos de la tropa, 28 vehículos y tres tanques El sistema educativo estatal fue integrado por 17 banderas nacionales, 1,987 alumnos Mientras que la fuerza federal estuvo presente por 76 elementos, 73 vehículos Además del sistema de seguridad pública estatal Se conformó por 16 banderas nacionales, 341 elementos, 15 vehículos, 14 motocicletas, una embarcación y 19 caballos En el sistema motorizado participaron 300 elementos y portaron tres banderas nacionales Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela Saldo blanco en el estado durante el 15 y 16 de septiembre En un total de 103 municipios de Michoacán se llevó a cabo el desfile cívico-militar Por el 205 aniversario de la independencia de México Informó el secretario de Seguridad Pública, Víctor Manuel Magaña García Quien además aseguró que se desarrollaron con saldo blanco Al término de presenciar el desfile llevado a cabo en Morelia Magaña García indicó que solo en los municipios de Charo, Caracuaro y San Lucas No se efectuó por falta de participantes Y en el resto de las localidades porque tradicionalmente no se realiza Mientras que el desfile en el municipio de Huétamo queda pendiente para las 18 horas Reiteró que tanto la ceremonia del grito de independencia y los desfiles de este día Concluyeron con saldo blanco en Michoacán Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela A siete años de la tragedia del 15 de septiembre del 2008 A siete años de los ataques terroristas perpetrado en el centro de Morelia Segundos después del grito de independencia Los morelianos han recobrado la confianza para asistir a los eventos masivos de las fiestas patrias Aunque no olvidan Concuerdan en que es mejor disfrutar de la convivencia familiar, las tradiciones y la identidad de ser mexicano Daniel Landa, turista, consideró que las fiestas patrias en Morelia se viven diferente Porque persiste la incertidumbre de inseguridad al exterior Pero la realidad es otra Te das cuenta que sobra seguridad Pues la presencia de militares y policías es evidente en cualquier ángulo del centro de la ciudad Luisa Sánchez, moreliana, indicó que este año duró más el desfile y hubo más participación de escuelas Acción que celebra en Demasía, ya que su hija participó en este año Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela 58 mil millones de pesos será el presupuesto que ejerza el Estado para el 2016 El presupuesto para el año 2016 en Michoacán no tendrá crecimiento y será de alrededor de 58 millones de pesos Informó el secretario de Finanzas, Miguel López Miranda Explicó que tendrán esta semana para presentar el paquete económico del próximo año Ya que el plazo vence el 20 de septiembre Sin embargo, adelantó que ya cuentan con el documento emborrador Estamos afinando algunas cosas y escuchando al equipo de transición El proyecto aún está sujeto a cambios, dijo López Miranda Además porque se incluyen las modificaciones que aprobó el Congreso local A la Ley Orgánica de la Administración Pública Señaló que si bien se estima un incremento en el presupuesto de 1.600 millones de pesos Correspondientes a los incrementos de derechos por la inflación Habrá un decremento en el presupuesto de egresos de la Federación Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela Se respetarán las basificaciones otorgadas por la 72 legislatura Asegura Raimundo Arreola El Congreso del Estado no echará abajo las basificaciones dejadas por los diputados recién salidos Pretenden capacitarlos para una posible reasignación del área legislativa a la fiscal Así lo dijo el legislador priista Raimundo Arreola Ortega Presidente de la Mesa Congresista Aceptó que hay sobre exceso de planta laboral en el Poder Legislativo Estamos obesos, muy obesos Aunque justificó que esto no resulta contradictorio Porque hay mucha necesidad de empleos Y a pesar de que el 70% del presupuesto del Congreso del Estado Se destina tan solo al pago de salario de los trabajadores No confirmó cuántas nuevas bases laborales se heredaron a la onerosa carga de empleados Pero se pronunció por capacitar a toda esa planta laboral Que suma en total mil personas de las cuales solo 300 están sindicalizadas Más en vez de revisar perfiles de los hoy agregados Se precisa reencauzarlos Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela Daniel Moncada asegura que renunciará a las canonjías que tiene derecho como diputado local Por considerar que son excesos El legislador local por Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez Anunció que renunciará a diversos privilegios que gozan los diputados Específico que prescindirá principalmente del seguro de gastos médicos Ya que afirmó, la gran mayoría de los michoacanos padecen de las deficiencias Y falta de cobertura de las instituciones salubres Así como del desabasto de medicamento Hay que renunciar a todos los privilegios que hoy tienen malamente O han tenido los diputados locales en anteriores legislaturas En particular, el seguro de gastos médicos mayores El 99% de los michoacanos no tienen ese privilegio Nosotros no tenemos por qué gozar de beneficios adicionales No tenemos por qué ser ese 1% de privilegiados Manifestó También informó que el arranque de cada legislatura A los representantes populares Se les asignó un préstamo para que puedan adquirir algún vehículo El cual, señaló, se le descuenta vía nómina Con información de Alejandra Martínez Voz, María Selvarela Mientras tanto, la bancada panista asegura que no aceptará recursos económicos para gestión El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso local Carlos Humberto Quintana Martínez rechazó que estén interesados en aceptar y manejar recursos del gobierno del estado para gestoría social Y es que anualmente, el gobierno del estado entrega recursos por el orden de 4 millones de pesos a cada legislador local Por concepto de gestoría de recursos Para supuestas obras y proyectos que no se perciben en la sociedad Se pueden hacer gestoría uno a uno Pero donde directamente el ejecutivo sea el que entregue Y lo haremos La vez pasada fue mucho desgaste que realmente no vale la pena Se vale acercarte a una dependencia Pero ellos sean los que ejecuten Manifestó El diputado panista, Tajante, afirmó que no buscarán obtener el recurso Y que en caso de que la administración perrerista se los ofrezca, lo rechazarán Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela Aún falta por pagar a los maestros 100 millones de pesos No hay desorden sino falta de compromiso para poder cumplir con los compromisos que implican pagos Reviró el secretario de Educación, Armando Sepúlveda López Quien señaló que a los profesores federales se les adeuda aún el pago retroactivo En tanto, a los trabajadores de la educación en el estado se les debe el bono salarial Son 100 millones de pesos los que en total restan aún por pagar Reveló, por otro lado, sobre las plazas dobles y claves magisteriales robadas en Michoacán Que de 250 que se dictaminaron Se concretó la ejecución y recuperación de 205 que están siendo operadas por el despacho de la Ciudad de México Los implicados ya desahogaron pruebas y presentaron documentación en la revisión de cada uno de los casos En la Secretaría de Educación hay el recurso financiero, dijo, para atender el pago de esas 205 plazas a liquidar Que en total serán 23 millones de pesos a cubrir Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta Los esperamos en nuestra siguiente emisión Hasta entonces